hola gente devolución betas 1a en este día hermoso que no ven decir los de una manera especial con otro vídeo más bueno mi gente estamos preparando nuestro cultivo de agua verde mírenlo ahí esto esto vídeo yo estoy consiguiendo mimita mi gente mucha mucha ya cubeta seca no me entiende cuando yo puedo conseguir mucha digamos en un lago grande donde hay mucha necesidad de yo hacer el cultivo pero este cultivo es especialmente para aquellas personas que lamentablemente no consiguen tener ni siquiera un chinchín de mimita lo grande es mi gente que también he podido ver que esto cultivo solamente con fabricar lo que es el fitoplancton o el agua verde podemos ver que las mismitas nacen por sí solas en los recipientes sin haberle echado ni una sin ninguna zona me permite entonces para la gente que no tiene mi mitad esto es clave la gente que se le hace difícil conseguirla el cultivo de mimita así que no se pierdan este contenido vamos estar mostrando como es más o menos que lo que uno utiliza le voy a explicar activo bueno mi gente miren este es el producto x este es el producto miren mi gente si ustedes pueden observar miren cómo eso genera mucha como mucha espuma ustedes me entienden esto es utilizado por los tailandeses e indoneses miren cómo está eso ahí miren mucha espumita fina como si fuera un refresco o una soda ahí está eso lleno de espuma te ve que sucede mi gente que esto provoca que a la hora de nosotros esos cinco esas cinco cosas la teníamos llena de agua limpia normal le echamos agua limpia también conseguimos un poquito de agua verde no fue mucha un poquito que porque sucede el agua verde vendría siendo como que yo estoy sembrando y agua verde en esa agua blanca sucede que vendría siendo el agua verde una matica vamos a ponerlo así para que ustedes puedan entender la idea de cómo es que se hace eso y cómo funciona diríamos que la matica es el agua verde uno echa agua verde aquí verdad en todos estos recipientes en el agua limpia entonces a la matica esto es un fertilizante para la matica vendría así que es el fitoplancton nosotros queremos crear agua verde entonces eso en un alrededor de 3 a 4 días ya el agua comienza a ponerse verde verdad entonces nosotros que lo primero que hacemos es cultivar el agua verde y tener siempre agua ya concentrada agua verde para que entonces se nos haga más fácil el proceso como yo no tenía agua verde ahora mismo tengo que hacerlo así que ahora ustedes pueden observar no está ni un ching verde lo que está es un poquito vainita digamos porque realmente no lo que le eche fue ahora mismo un ching ching de esto cada uno y un poquito de agua verde que tenía que era muy muy ching que ni se va a notar ahí en esa agua transparente pero si está ahí me entiende sucede mi gente que es agua verde se va a condensar y se va a multiplicar el agua verde ahí en ese alrededor de varios días entonces ahí ustedes se darán cuenta que ya van a tener lo que es el agua verde le voy a recomendar que vayan a mí a mi canal de youtube acá mismo y se unan a mi cuenta donde están todos los vídeos que hablan al 100% de cómo cultivar la mimita yo le voy a seguir explicando lo más que yo pueda pero el truco verdadero está aquí en esto en cómo preparar eso esto es algo limpio mi gente aquí no hay que pupú de gallina aquí no hay ningún tipo de cosas extrañas aquí lo que se cultiva es el agua verde que sucede mi gente que la mimita hay cosas que ustedes tienen que saber qué sucede mi gente que la mimita la mimita lo que hace es especialmente es como una esponja la mimita comienza a absorber todo lo que está alrededor del área donde ella habita digamos si ella está en una agua negra un agua que es de basura un agua que no es recomendable que si cae un ejemplar de nosotros ahí se va de una vez es lógico que esa agua la mimita lo que está haciendo es filtrar pero en la mimita se queda con los tóxicos por eso que hay veces que sucede que vamos a lugares que buscamos mimita y el lugar está muy contaminado donde está la mimita cogemos a mimita le echamos a los peces y a las crías y no la bailamos todito porque sucede que esas mismitas estaban contaminadas y entonces lamentablemente las crías y nuestros ejemplares son las que pagan la consecuencia intoxicamos los peces ahora si ustedes utilizan esto este método que realmente los recomiendo al 100% me ha funcionado al 100% mi gente y por eso lo puse para para los miembros que lo que cuesta son 1.49 dólares 1.40 aquí en república dominicana vendrían siendo como algunos 80 90 pesos eso no es nada mi gente eso no es nada y usted va a ser miembro de mi canal donde va a haber más contenido acerca también de cómo cultivar la mimita también está lo contenido de cómo usted poner su pez beta guapo tengo contenido de tratamiento de cómo criar los peces muchas cosas interesantes que yo no lo publico a nivel público por porque realmente hay una especial hay un especial para aquellas personas que realmente aportan a este canal evolución betonoa pues bien le sigo aplicando tratando de enseñarle un poco acerca de lo que es la mimita la mimita es una emponja mi gente la mimita se le va a comer donde quiera que ella llega se va a comer todo el sucio entonces hay veces que nosotros cogemos a mimita contaminar y no lo bailamos los peces mi gente entonces es el problema hay veces que nosotros hacemos eso inocentemente entonces lo recomendable es utilizar estos métodos si usted es uno de las personas que realmente necesita tener este alimento vivo para sus ejemplares aquí está la solución así que ya ustedes saben espero haberlo bendecido de una manera especial su hermano western evolución betonoa ya ustedes saben suscríbanse y denle like no corre nada cuando mira mi betón ando con los panas del bronx con mi flow así calón no cojo tabla tan poco 80 lo mío completo mi bro fronteamos con dinero en lo de esta soy primero andamos buscando en el barrio quien echa los beta listo al cero fronteamos con dinero en lo de los beta